Muy buenos días, compañeras y compañeros, diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional. Muy buenos días, hermanas y hermanos nicaragüenses, que, como ya se está haciendo costumbre, que cada vez más nicaragüenses le dan seguimiento a estos debates a través del canal parlamentario. Algo que hay que celebrar, porque poco a poco el pueblo nicaragüense va tomando mayor protagonismo, mayor participación y va teniendo un conocimiento más profundo de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucede y de lo que se discute en esta Asamblea Nacional. Porque no hay peor cosa que de repente amanecer y no darte cuenta exactamente los motivos por los cuales, de repente, tu ingreso familiar se puede ver afectado. Tu estabilidad familiar se puede ver afectada. Y es por eso que los nicaragüenses seguimos los debates del Parlamento Nacional a través del canal parlamentario. Bueno, he venido escuchando, obviamente, con el respeto y la consideración que siempre me han merecido los colegas diputados y diputadas de todas las bancadas de esta Asamblea Nacional. Y no voy a repetir lo que, de manera muy clara, se estuvo discutiendo y leyendo en el dictamen presentado por la Comisión Económica al Parlamento Nacional, por respeto al tiempo de los colegas diputados, no me voy a referir a todos los efectos positivos que trae esta reforma y que, efectivamente, ya se le ha venido transmitiendo al pueblo de Nicaragua a través de los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, creo que vale la pena reaccionar ante algunos planteamientos que aquí se han hecho, en este plenario, que, con toda honestidad, no solo son desacertados, sino que incluso pretenden confundir a la opinión pública. Porque esto es un debate de ideas, pero los argumentos deben de basarse en hechos ciertos. Y a partir de este momento voy a empezar a reaccionar sobre algunos planteamientos con documentos en la mano, porque las palabras se las lleva el viento. Cuando nosotros presentamos la propuesta de concertación tributaria, dijimos claro y contundente, que es una reforma fiscal que va dirigida a garantizar el empleo, viene a garantizar el bienestar del pueblo de Nicaragua y viene a garantizar recursos necesarios para el fortalecimiento de nuestro Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Por qué decimos que es una reforma que viene a garantizar el empleo? Porque efectivamente esta reforma me está pretendiendo dirigir importantes recursos para garantizar la ejecución ininterrumpida y sostenida que genera miles de empleos para las y los nicaragüenses. Y que a su vez ha venido transformando el rostro de nuestro país. Porque solo alguien que no viva en este país o que viva pero viva en negación no puede aceptar de que la Nicaragua de antes del 2007 a la fecha es una Nicaragua distinta. Carreteras, caminos de todo tiempo, aulas de clases, hospitales, centros de salud, proyectos de agua potable, proyectos de alcantarillado sanitario, electrificación de más del 95% a nivel nacional con énfasis en los sectores más empobrecidos y las zonas rurales de nuestro país. Programas de empoderamiento a sectores vulnerables como el programa Usura Cero, como el Bono Productivo Alimentario, como el programa Amor para los más chiquitos. Son programas y proyectos que le han transformado el rostro a nuestro país y que están y han estado y si Dios nos los permite seguirán estando en el Presupuesto General de la República de las y los nicaragüenses. Y es ahí para continuar financiando todos esos programas y proyectos que nosotros le hacemos esta propuesta a la Nación de Reforma Tributaria. Por otro lado, también hemos dicho que tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La verdad es que la sola comparación es ofensiva, pero hay que decirlo. No podemos, no podemos, es imposible comparar el INSS que las y los nicaragüenses tenemos hoy con el INSS que teníamos los nicaragüenses hasta antes del año 2007. Y tampoco voy a profundizar en todos los programas que ha desarrollado el INSS y que inclusive han garantizado no solo el bienestar sino la vida de miles de nicaragüenses. ¿Y de dónde salen estos recursos? De las cotizaciones de los que contribuimos al sistema, pero también salen de transferencias del presupuesto general de la República que hemos venido aprobando aquí las y los nicaragüenses. entonces garantizar recursos sanos y sostenibles a través de una reforma fiscal que en efecto y voy a demostrarlo con hechos hace pagar más a los que tienen más para garantizar que mi plan de inversiones pública y todos estos proyectos y programas no se turunquen y para que mi Instituto Nicaragüense de Seguridad Social siga siendo el mejor de los institutos de Seguridad Social que hemos tenido las y los nicaragüenses es lo que persigue esta reforma fiscal. ¿Y por qué nosotros venimos a sostener aquí que es imprescindible empujar esta reforma presupuestaria y que está haciendo pagar más a los que tienen más solamente tienen que leer el texto de la ley y la verdad es que también debieron haber escuchado a la innumerable cantidad de consultados de los diferentes sectores porque aquí también que es otra mentira que se vino a decir que aquí solo sectores afines al sandinismo participaron en el proceso de la consulta. Primero los sectores afines al frente sandinista tienen derecho como cualquier sector de este país a participar de un proceso de consulta sin embargo cuando nosotros abrimos el proceso de consulta ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una apertura amplia abierta participativa venga el que quiera hablar venga a proponer el que quiera proponer el que quiera seguir empujando el combate a la pobreza con nosotros venga hombre y gracias a Dios fíjate que la respuesta fue positiva incluso hasta cámaras de un sector de la empresa privada que se abstuvo de participar que se auto excluyó de la consulta cuando miraron de que la consulta era positiva y que estaba dejando frutos positivos en el dictamen vinieron a participar del proceso de consulta los felicito porque reitero el principal y mayor enemigo de todas esas cámaras nucleadas alrededor del consejo superior de la empresa privada ha sido su cúpula que tiene una agenda absolutamente diferente de una agenda de gremios de una agenda productiva de una agenda de las y los productores comerciantes y empresarios que están alrededor de ese consejo lamentable y muchos lo entendieron y vinieron a participar del proceso de consulta muy bien por ellos se los agradece Nicaragua luego de eso también es importante aclarar algo porque escuché a un honorable colega diputado decir aquí yo no estoy defendiendo a la empresa privada es al revés aquí nadie está pretendiendo atacar a la empresa privada es más si a mí me tocara yo defendería a la empresa y al sector privado de este país el problema es primero definamos para nosotros qué es sector privado si para nosotros defender sector privado es defender al 0.8% de los contribuyentes de este país probablemente ahí no vayamos a tener acuerdo pero el casi 92% de contribuyentes de este país que también son sector privado les guste o no la micro pequeña y mediana empresa es sector privado les guste o no las cooperativas agropecuarias de este país son sector privado les guste o no esas son ese es el sector privado que yo defiendo y me enorgullezco de defenderlo sin tapujo sin ambaje me siento honrado de defender a las miles de cooperativas que a través de CONACOP participaron en el proceso de consulta y a las decenas de micro pequeñas y mediana empresas que participaron en el proceso de consulta y a las grandes empresas que directamente también participaron en el proceso de consulta si es que la riqueza la generamos todos no es cierto que la riqueza la genera solo el 0.8% de los contribuyentes de este país ¿qué es lo que dice esta reforma? señores de los 135.000 contribuyentes de este país les estamos pidiendo un mayor aporte apenas a 1.050 contribuyentes de los cuales 450.000 son grandes contribuyentes que reciben que generan que venden más de 160 millones de Córdobas al año y los más de 600 y pico que son los principales contribuyentes que venden entre 60 y 160 millones de Córdobas al año a eso les estamos diciendo mirámano ya no se vale que año a año por los últimos 20 años me sigas declarando renta imponible cero cero que me vengas a decir que vos estás trabajando para que te miren porque no estás ganando un centavo y entonces estás pagando solamente el 1% de tus ingresos brutos eso es lo que estamos diciendo ya no se vale es hora realmente de contribuir a como se debe y les estamos diciendo mire ustedes principales contribuyentes van del 1 al 2% de sus ingresos brutos miren ustedes grandes contribuyentes van del 1 al 3% y sabían ustedes de que esos grandes contribuyentes que son 450 aproximadamente 460 contribuyentes más de 250 ya tributan arriba arriba del 3% de sus ingresos brutos por eso nosotros sostenemos que esta reforma si es una reforma progresiva una reforma justa y que hace pagar más a los que tienen más mire que argumento más interesante este si la reforma fiscal me sube del 1 al 2 de mis ingresos brutos voy a quebrar hombre bajo esa lógica no les parece a ustedes que sería mejor que este empresario entre comillas mejor realice sus bienes agarre su masa de dinero y la meta en cualquier banco del sistema financiero nacional que no va a ganar el 1% va a ganar el 7% a plazo fijo explíquenme como dice como dice la gente de la calle bailenme ese trompo en la uña ustedes creen realmente realmente de que una empresa puede estar trabajando 5 10 15 y hasta 20 años declarando base imponible para el cálculo del IR cero ustedes creen eso eso es lo que quiere corregir esta reforma fiscal luego de eso dice que vamos que nosotros deberíamos de retirar retirar el proyecto hombre al menos el frente sandinista de liberación nacional como una institución política seria responsable comprometida nosotros no le vamos a ver la cara de tonto ni vamos a faltarle al respeto a tanta gente primero que participó en la consulta y segundo que tiene cifrada sus esperanzas en garantizar más recursos para continuar reduciendo el combate a la pobreza porque voy a retirar yo esa reforma fiscal ¿saben qué significa eso? significa hacer pagar por los platos rotos consecuencia y aunque le duela del golpe de estado fallido aunque le duela eso fue un golpe de estado fallido ¿ya? a todas las y los nicaragüenses que nunca estuvimos de acuerdo en semejante barbaridad aquí se hablan y se desgarran las vestiduras de que esta reforma puede generar mayor desempleo ¿por qué no miré a ninguno de esos diputados que ahorita se están rasgando las vestiduras por esa supuesta amenaza de los más de 175 mil empleos directos que fueron perdidos como consecuencia de los tranques como consecuencia de la muerte generada en esos tranques como consecuencia de las quemas de las alcaldías como consecuencia de la rotura de las calles como consecuencia de que nadie podía llegar con seguridad y tranquilidad a sus centros de trabajo es que esos 175 mil nicaragüenses que perdieron el empleo no son importantes para esta gente para estos colegas diputados para mí sí son importantes y necesitamos abrir nuevas y estables fuentes de empleo y es por eso que estamos empujando también la reforma fiscal aquí hay un elemento bien particular y ojo quisiera por favor a los medios de comunicación que pusieran especial atención en esto porque se dijo aquí en el plenario que como consecuencia de esta reforma fiscal se va a incrementar cinco córdobas más el galón de combustible colegas diputados aquí tengo el dictamen lo tengo en la mano aquí le puedo asegurar con conocimiento de causa que la alícuota del FOMAB a los combustibles como consecuencia de esta reforma no se mueve un solo centavo nosotros incorporamos esta tabla de la alícuota de las transferencias del FOMAB para suprimir del cuadro los renglones arancelarios para mejor manejo pero no estamos moviendo en un solo centavo el impuesto especial del FOMAB que grava los combustibles ¿por qué digo esto? porque hay que ser serio hay que ser responsable y vuelvo y repito es cierto que las diputadas y diputados no nos pueden hacer responsable penal ni civil ni administrativamente por lo que decimos en este micrófono pero si tenemos una responsabilidad moral por lo que estamos diciendo y por un tapazo que nosotros venimos a decir aquí que de repente podamos generar un problema en la calle con un producto tan sensible como es el combustible eso eso no se vale por lo tanto yo tengo que ser categórico vuelvo repito e insisto como consecuencia de esta reforma no se ha subido un solo centavo y no se ha movido en nada la alícuota del FOMAB que afecta a los combustibles entonces es falso de toda falsedad que se vayan a subir los combustibles como consecuencia de esta reforma y a las pruebas me remito y si quieren que revisemos el dictamen renglón por renglón y que comparemos con la ley actual estoy a la orden con cualquier diputado reto públicamente a eso luego de eso colega decían que nosotros estamos grabando la pechuga de pollo señores saben desde cuando está grabada la pechuga de pollo para información de ustedes vayan a buscar la ley de justicia tributaria y comercial esa ley aprobada en la administración del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo allí allí se grabó la pechuga de pollo hasta nuestros días vaya y revísela es porque a veces tenemos una memoria histórica bien frágil tengamos cuidado de andar tirando piedras a techo ajeno cuando el tuyo es de cristal saben lo que nosotros estamos haciendo aquí garantizando que el pollo entero quede exento si usted quiere un corte especial paga el tributo que desde la ley de justicia tributaria y comercial quedó pero el pollo entero como consecuencia de esta reforma fiscal queda completa y absolutamente exento es más dijeron una barbaridad dijeron de que eximíamos el producto pero que dejábamos grabada la cadena de producción falso no sería un bien exento cuando vos eximís un bien no sólo podés eximir el bien tenés que eximir la cadena hombre eso es de sentido común cualquiera que haya leído una ley tributaria entiende que lo que está diciendo es mentira me disculpan que sea tan franco y tan directo pero es la verdad y aquí se vino a decir eso que estábamos eximiendo el producto pero que estábamos dejando grabada la cadena decime que desparpajo y contrasentido lo que están diciendo aquí o están leyendo un dictamen que al menos ese dictamen yo no lo firmé ese dictamen al que están aludiendo algunos colegas diputados yo no lo he visto no lo he leído yo no lo firmé yo estoy seguro que tampoco el presidente de la asamblea lo ha firmado no sé qué dictamen se están refiriendo y ahora lo que sí es importante de fondo sobre este tema para finalizar es que algo sí tengo que reconocerles por supuesto que sí esta reforma fiscal no es la reforma fiscal que los nicaragüenses hubiéramos querido estar discutiendo el día de hoy en eso sí tienen razón y ahí coincido con los argumentos de extemporaneidad o que no es oportuna es completamente cierto nosotros los nicaragüenses nos merecíamos a esta altura estar discutiendo una reforma fiscal distinta una reforma fiscal que le diera más herramienta a los entes recaudadores para garantizar un incremento significativo en las recaudaciones y seguir financiando el gasto público una reforma por ejemplo que tanto esperan las y los nicaragüenses de revisar la tasa del impuesto al valor agregado y ver si es posible reducirla del 15 al 14 o del 15 al 13 como consecuencia de que nuestra economía está creciendo 5 6 7 u 8 por ciento como lo teníamos hasta antes de abril del año pasado que destruyeron muchos de los avances especialmente en materia económica y que beneficiaban a los sectores económicamente más vulnerables de este país porque cuando destruían una carretera no le destruían una carretera al gobierno cuando destruían una alcaldía no le destruían una alcaldía al gobierno cuando quemaban centros de salud o quemaban y desbarataban escuelas no se las estaban quemando y desbaratando al gobierno se las estaban desbaratando al pueblo de Nicaragua y eso es un crimen y por lo tanto están siendo juzgados como lo que son como criminales los que hicieron semejante barbaridad en este caso particular yo he escuchado decir vean en vez de aprobar una reforma fiscal de este tipo obviamente haciendo pagar a mis brothers a mis amigos a los ricos del pueblo a ese 0.8% no, no, no no me los toques mejor dice revisé el presupuesto y sinceré el gasto hermanas y hermanos nicaragüenses que es a ustedes a los que nos estamos dirigiendo el día de hoy saben qué significa eso significa que agarremos este presupuesto ¿ya? y que reduzcamos hospitales centros de salud escuelas que no hagamos carretera que no tiremos más tendido eléctrico que ya no haya más agua potable para otras comunidades que ya no haya alcantarillado sanitario que hagamos la mitad o nada de ser posible pero no me toquen a los ricos del pueblo a ver que me vengan a decir aquí ¿a quién le voy a quitar su centro de salud? díganme a ver díganme ¿a quién le voy a quitar un hospital? ¿a qué departamento le voy a quitar un hospital? díganme ¿en qué carretera le voy a quitar? ¿a quién? ¿a qué comunidad le voy a quitar un camino? díganme ¿cuántas comunidades son y a quiénes? hablen con nombre y apellido ¿a cuántas comunidades quieren que dejemos sin energía eléctrica? díganme eso es lo que se está planteando al menos nosotros el Frente Sandinista de Liberación Nacional no lo vamos a permitir y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean posibles para mantener el gasto y la inversión pública y la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema porque con mucho orgullo decimos somos la única institución política en la historia republicana de este país que pudo reducir la pobreza del 47% en que nos la dejaron ustedes y las tenemos al 24% y la pobreza extrema que nos la dejaron en el 17% y la tenemos al menos del 6% el único partido político el Frente Sandinista de Liberación Nacional les duela o no les duela entonces compañeras y compañeros tengamos claridad vamos por una reforma fiscal que está pidiendo un esfuerzo adicional a las y los nicaragüenses con mayor poder adquisitivo para que tributen más y estamos garantizando que todos los bienes comestibles alimenticios de la canasta básica de las y los nicaragüenses sigan exentos como hasta la fecha lo ha mantenido el gobierno de reconciliación y unidad nacional y garantizando que el sector productivo agropecuario siga exonerado bajo listas taxativas para que continúen levantando la producción y para que sigamos reduciendo la pobreza y la pobreza extrema esa es la verdad de nuestra reforma fiscal muchas gracias señor presidente gracias